Hola, bienvenidos a Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y en el día de hoy vamos a explorar esta hermosa casa en Los Molinos. ¡Adelante! Pequeñas cosas interesantes de esta casa. Tenemos la parte de la sala, bien amplia, que se comparte con el espacio del comedor. Tenemos una pequeña chimenea vistosa. Tal vez no está en utilidad, pero la puedes utilizar. Desde aquí se puede apreciar todo el cañón de Boquete. Tiene una excelente vista a la cascada y al río. Aquí tenemos el comedor, tenemos el desayunador. Y en esta área, aunque no se puede ver, está la cocina abierta. La cocina abierta con su desayunador te permite cocinar, tener excelente vista y compartir con tu familia. El cuarto principal tiene una característica súper especial de los demás cuartos. Además de que es amplio y puedes tener espacio para atender a tu propia oficina adentro, tienes vista también al cañón. Imagínate en la mañana salir de tu cuarto principal con una temperatura muy agradable. Vista al cañón, el sonido del agua cayendo, el sonido de la naturaleza y todo tu patio verde. La terraza es muy acogedora, es bien amplia y tienes acceso directo desde la cocina, la sala o el cuarto principal, para poder incorporar bien los espacios internos y externos. Si deseas más información de la casa, contáctanos y si quieres puedes observar nuestro tour virtual 3D aquí.